Y que pases, te hablaría, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un nuevo episodio de Modo Carreras con el Cádiz Y vamos a continuar, estamos en septiembre, seguimos en septiembre aún ¿Sabéis que en los episodios? Pues bueno, vamos a ir avanzando bastante poco, ¿no? Tres partidos, pues ya me dirás Tres partidos, pues tres semanas, cuando no hay partido en tres semanas, ¿no? Y si lo hay como aquí con el Valladolid, pues menos todavía En fin, me callo Tenemos partidos con el Zaragoza, em... Y justo después del Valladolid, ¿veis que el equipo está... Tocadito, está tocadito Realmente estamos para jugar con suplentes, ¿eh? En este partido Pero... no me fío, tío Es que no me fío nada Pero es que estamos para jugar con suplentes, ¿eh? A ver Eh... Vamos a poner este equipo y vamos a hacer algunos cambios, ¿vale? Vamos a jugar con el equipo titular, pero... Algunos cambios sí que vamos a hacer Para dar descanso, ¿no? Y para estar mejor, ¿no? De cada partido, es que... Lo veo que está un poco... Está un poco complicado el tema, a ver Aitor García Está bastante cansado Podríamos sacar En su lugar a Hidalgo Por ejemplo Por ejemplo, no, tampoco hay otro Eh... Salvi en la izquierda Pues Salvi en la izquierda Salvi que por cierto es diestro Hidalgo también es diestro Son todos diestros aquí Eh... Samper podría salir en el medio Eh... Vamos a poner... Vamos a quitar a Josemari Sí, es el capitán, pero... Vamos a quitarlo Eh... Y arriba Podríamos sacar A Jonah ¿Dónde está Jonah? Jonah está aquí Podría salir Jonah arriba, eh Podría salir Jonah arriba Por cierto Estuve mirando los otros delanteros Y... Y... Y mirad Romero 81 de velocidad 89 de velocidad Moa, Carrillo No, Carrillo más Carrillo no Pero Romero y Moa Son dos delanteros Rapidísimos, la verdad Y... Van a salir Van a tener minutos, eh Van a tener más minutos De lo que pensábamos En un principio Y en defensa Podría salir servando Podría salir servando Eh... No, vamos a dejar la defensa Como está Bueno, hemos hecho Tres cambios, creo Creo que hemos hecho Tres cambios O dos No lo sé Sí, hemos sacado A Jonah, Samper Y a... Y a Hidalgo Hemos hecho tres cambios, vale En el once titular Para este partido Contra el Zaragoza, vale Para dar un poco de descanso A algunos jugadores Así que nada Vamos a ir al partido Y a ver que tal nos va Bueno, somos aquí Ya en el estadio del medio Grandísimo estadio De la Liga 1-2-3 Donde nos enfrentaremos Al Zaragoza Nos enfrentaremos a este Real Zaragoza Que no sé dónde estará La clasificación Pero no es mal equipo La verdad Son los equipos que luchan Por el ascenso Y... A ver si... Conseguimos ganar Que venga Bel Ruiz ¡Vamos! ¿Qué tiro es ese, tío? En serio ¿Qué tiro es ese? ¡Uff! Salva a Soriano La primera de Zaragoza ¡Soriano! ¡Soriano! Pero cómo te meten En esa, tío De verdad Es que es la primera Llegada de Zaragoza, tío Ha llegado Ha tirado Tampoco era un tiro Muy complicado La desvía el córner Y el córner Me marca este gol, tío Me marca este gol En el córner, tío Es que... Es que de verdad, tío Es que de verdad, tío La primera... Es que yo creo que es el primer balón Que toca Zaragoza En todo el partido Y... Y... Y Soriano que... Que se la come, tío Se la come Se la come Está adelantado Y se la come por arriba, tío Increíble A ver... Que lo intentaba ahora Con la diestra Tirando bien ¡Vamos! Tío Menuda parada Que ha hecho el portero Otra vez Salvando ahí ¿El defensa ha sido córner? Sí, ha sido córner ¡Vamos! ¡Toma ya, joder! ¡Vamos, tío! Estábamos ahí atacando No parábamos de atacar Teníamos al Zaragoza encerrado Y Villanueva ha sido El que ha metido ese golazo Ahí como de... 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 De volea, ¿no? Ha estado bastante bien, tío Ha estado bastante bien Vamos a verlo repetido Ha sido golazo Ha sido golazo De Villanueva Que marca El que de momento es el empate Pero bueno Pero que me ha lesionado El jugador Y no ha pitado falta Pero que le pasa a este juego Pero... Pero... Pero que dices, tío Bueno, acaba la primera parte Con empate a uno Empate a uno En una llegada del Zaragoza Eh... Nosotros hemos tenido bastantes más Me ha lesionado a Villanueva Que aquí parece que no tiene nada Aquí parece que no tiene nada De todas formas Lo voy a cambiar, eh Lo voy a cambiar, ¿vale? Villanueva es muy buen central y tal Pero... Si está tocado Mejor quitarlo Y... Como digo Zaragoza que ha llegado una vez Ha marcado un gol Eh... Bastante discutible La posición del portero en ese gol Y... Y nosotros hemos llegado No hemos marcado el segundo gol Pero... Eh... Intentaremos ahora la segunda parte, ¿no? Eh... Este equipo cada vez que llega, tío Genera un peligro impresionante Bueno, este equipo A la máquina en general ¡No me lo puedo creer! ¡Pero cómo salva esa el portero! ¡No, tío! ¡Pero bueno! ¡Pero qué es eso! ¡Pero habéis visto eso! ¡Pero habéis visto eso! ¡Pero habéis visto eso! Muy bien Perfecto 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 El regalo perfecto El regalo perfecto De un córner a favor A un gol a la contra ¿Pero habéis visto la defensa? ¿Qué hacían todas las defensas ahí juntos? ¿Qué hacían todas las defensas ahí juntos? ¿Qué hacen, tío? Mira todas las defensas ahí ¿Qué hacen todas las defensas ahí juntos, tío? ¿Qué les pasa, tío? ¿Qué les pasa? ¿Pero veis normal esto, tío? De verdad, este juego, tío, es que este juego Se supera cada día más, eh, dos tiros a puerta del Zaragoza Dos tiros a puerta del Zaragoza En todo el partido, es que me parece De verdad, es que me parece ¿Qué haces, tío? Me hubiera puesto con el portero Eh, no me va a dar tiempo de hacer una jugada más Es que, es que no me va a dar tiempo Y es que era la última jugada del partido, es que de verdad Este juego da asco, de verdad, es que este juego da asco Tío, da asco, da asco ¿Por qué haces eso? ¿Por qué se me juntan ahí los cuatro defensas? ¿Por qué se juntan los cuatro defensas ahí como gilipollas, tío? En serio Eh, completamente increíble, tío El Zaragoza ha tenido Tres ocasiones, ha tenido en todo el partido Ha tenido el gol Eh, pero, los goles Y, 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 y ya está Los goles y otro palo que ha dado Eso es todo lo que ha hecho el Zaragoza en todo el partido Y me gana Me gana con un gol, en el descuento, a la contra Y con los cuatro defensas juntos Vaya, vaya tela con este juego, eh Vaya tela con este juego, de verdad Es que, vaya tela, tío Vaya tela con este juego, tío Es que, ¿creéis que puedo ganar partidos con esto, tío? Con, con, con este handicap Porque esto es handicap de mierda, tío De la máquina La máquina, cada vez que te llega, tío Te hace estas cosas Es que, es que es increíble, tío Y el primer gol también el portero mal colocado Que se la come por arriba Un portero en un córner ¿Cómo, cómo se puede comer un balón por arriba Al portero en un córner? Es que Completamente increíble, tío Completamente increíble Es que, completamente increíble, tío Eh, no sé, tío No, no sé, tío No sé, no sé No sé, habrá que seguir Eh, he sacado a los dos delanteros A Moa y a Romera Romera, la verdad Me ha gustado por la banda Lo he puesto por la banda Como delantero De hecho, la jugada que ha rematado yo No haya hecho un parado con el portero Eh, el centro de la de Romera Y Moa, la verdad Es que no me ha dado tiempo De verlo mucho Quizá lo veamos ahora más En el partido contra el Lugo Pero lo de antes es que De verdad, yo no entiendo, tío Yo no entiendo lo de antes Sinceramente no entiendo lo de antes Vamos a ver con el equipo titular Vale, sin cambios y sin nada Eh, realmente No creo que haya sido culpa de los cambios El perder el partido Ni muchísimo menos Habíamos perdido Porque su portero ha parado Y el nuestro no Su portero ha parado El nuestro no Y en la última jugada del partido Al juego le ha apetecido Que Que los cuatro defensas se juntasen Y Y claro Pues le han dejado todo el espacio Todo el espacio delantero para correr En fin Vamos con el once titular Eh Y a intentar ganar al Lugo, tío A intentar sumar una victoria más Porque vaya Lo del partido de antes Es que me parece Alucinante, de verdad Increíble Code Lane Claro Code Lane Grandísimo estadio del Lugo En que nos vamos a enfrentar En este En esta octava jornada Si no me equivoco De la Liga 1-2-3 Después de perder contra Zaragoza Necesitamos ganar Pero muy urgente No hay nada que decir De este gol, ¿vale? No hay mucho que decir De este gol, la verdad Eh Golazo Golazo, tío Golazo, de verdad Menuda jugada Y de combinación, tío Increíble, tío Increíble la jugada Que ha acabado con el golazo De Salvi, tío Primero gol del partido Menudo golazo Que acabamos de marcar Oh Que dejadita ahí de barral Para Abel Ruiz Que hace el segundo Y parece que al Lugo Le van a caer unos cuantos, eh Descanso Con 0-2 0-2 Buen resultado de momento, ¿vale? Un par de goles que hemos metido ahí Realmente no hemos tenido Ninguna ocasión clara más Pero tampoco la necesitamos Llevamos ya dos goles de ventaja Simplemente tenemos que aguantar esto Marcar uno más si podemos Y evitar goles en contra Uh, José Mario al palo, tío Menuda Menuda como lo ha enganchado Y se va por poco, tío Uh, se la había comido el portero Pero no ha llegado nadie, tío Ese centro de barral Un aplauso para el Lugo Un aplauso Primera llegada del Lugo Minuto 87 del partido Gol Y de rebote, por supuesto Porque la primera ha sacado el portero Eh Esports, ¿verdad? Esports Qué pesados sois, tío Ay, moja, moja, moja ¿Pero quién ha tirado? ¿Quién ha tirado? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Por qué ha fallado eso a puerta vacía? ¿Quién es el 17? ¿Quién es el 17, tío? No sé quién es No sé quién es, tío ¿Quién es el 17? No sé quién es el 17, tío No puedo ver dos aquí ¿Quién ha sido el que ha fallado ese tiro? Por favor Bueno, acaba el partido El 17, Samper Y ha fallado la sentencia Ha fallado el 3-1 Después de esa jugada De esa buena jugada de moja Vamos a verla repetida Sí, ha sido Samper Eh, moja no estaba mal La verdad No estaba mal Lo que pasa es que no tiene muy buen tiro Y después Samper No entiendo ese fallo Yo no le he dado para que tire con calidad ¿Vale? Podría haber tirado a reventar Y meterla Porque era muy fácil de meter Estaba la portería vacía Pero no, no sé No sé qué le pasa a Samper En fin, tres tiros del Lugo Dos en el gol Y poco más Poco más que decir este partido Victoria El Lugo molestando al final Y... Y ya está Pues, victoria Tres puntos Y partido que hemos sentenciado En 20 minutos Bueno, en la primera parte Bien, la verdad No ha estado mal el partido No ha estado mal Hemos tenido alguna ocasión más En la segunda Y... El Lugo ha metido La única que ha tenido Poco más Que comentar Estamos segundos, eh Estamos segundos A pesar de que estamos perdiendo partidos Y tal Oye, pues no estamos No estamos mal en la clasificación Y nada No nos queda un partido más Partido más Que sinceramente No sé contra quién es Vamos a ver ahora Aquí estos que siguen subiendo De media Importante Bastante importante Que sigan subiendo Porque... Tienen mucho margen de mejora Y el siguiente partido Es contra el Córdoba Después, en el siguiente episodio Ya tendremos la Copa Contra el Reus Vale, interesante eso, eh Interesante el tema de la Copa El Reus Que... Equipo al que hemos ganado Si no me equivoco Y tenemos ahí al jugador del mes ¿Quién ha sido el jugador del mes? Es mi equipo, eh Es mi equipo Vamos a ver ahora Quién es el jugador del mes No sé quién es, eh Por la cara no... Evidentemente no puedo reconocer al jugador Eh, ver jugador Es Abel Ruiz Abel Ruiz ha sido el jugador del mes Sí, no ha estado mal La verdad No ha estado mal, sí No está mal Bueno, con la jornada 8 Ya entera disputada Estamos cuartos, ¿vale? El Nastic está Un punto por encima El Valladolid 2 Y el Rayo 4 El Rayo está lejos, eh El Rayo está realmente lejos ¿Juemos a ver contra el Córdoba? Hemos tenido tiempo de descansar, ¿verdad? Oh, Villanueva está con la selección Bueno A ver No podemos hacer tampoco nada Eh... Sustituye automáticamente No sé si va a poner a Servando O va a poner al otro A López Creo que es Creo que es López No lo sé Eh... Va a poner a Servando Vamos a comprobar a Servando Con el otro El otro que es López También está Quezojevic Eh... 62 de velocidad Vamos a guiarnos Por la velocidad Y es más rápido Servando Que los otros dos Pues ya está Servando será que se quede Voy a poner aún así A López En el manquillo Por si acaso Y el resto Yo no tocaría nada La verdad Creo que estamos bien así Moja y Romera Que han tenido minutos En este último partido también No ha tenido mucho tiempo De probarlos Moja ha tenido esa oportunidad Que ha acabado Con el tiro de Samper fuera Y Romera Pues bueno Romera no ha tenido tampoco Ocasión ¿No? De hacer nada Intentaré ponerlos en este partido Más tiempo ¿Vale? Más tiempo Si se complica Y... Y veremos si... Si nos pueden ayudar realmente O no Vamos al partido contra Córdoba La 23 y último partido del episodio A ver qué tal Estadio del medio Como siempre Cádiz Córdoba Vamos a por ello El Córdoba Que bueno Pues no sé Cómo estará La verdad Pero... Yo creo que podemos Superarlo No sin problemas Pero... Sí superarlos Pero... ¿Veis ese pase? ¿Qué están haciendo los jugadores? Tío No llega al lateral No llega al extremo Muy bien Oye Muy bien ¿Pero qué es eso? ¿Pero qué es eso? Eso no es nada Tío Pero... Pítame falta Pítame... No sé si ha sido dentro del área Penalti No entiendo tío Un aplauso para Córdoba Su primera llegada Minuto 45 Tiempo de descuento De la primera parte Ahí está Perfecto Como siempre Como siempre Este juego luciéndose Es que es llegar y marcar Tío Es que es llegar y marcar Haga lo que haga Tío Es que yo haga lo que haga Siempre es llegar y marcar Me toca ahí de cara Da un pasaje Que no se lo cree nadie Se cruza el defensa ¿Habéis visto que se cruza el defensa? Perfectamente Que ha atravesado el balón Los pies del defensa Vamos a verlo repetido A cámara lenta Y vais a ver como el balón Atraviesa los pies del defensa A ver Vale Aquí Aquí Vamos a verlo Como atraviesa los pies del defensa ¿Por dónde se ha metido ese balón? ¿Por dónde se ha metido ese balón? Tío ¿Por dónde ha entrado ese balón? ¿Habéis visto como ha pasado El pie por delante? A ver ¿Puedo acercarlo? Sí, puedo acercarlo Claro que puedo acercarlo Vale Ya está Todo dicho, ¿verdad? Todo dicho, ¿verdad? Ha pasado el defensa por delante Y no ha cogido el balón Ha atravesado el pie del defensa Pues nada Pues el pie del defensa Lo ha atravesado Y ya está, tío Me marcan la última jugada De la primera parte ¿Verdad? No me vas a dejar de hacer una Sí, parece que me va a dejar de hacer una No, no me vas a dejar de hacer una La última jugada de la primera parte Atraviesa el pie del defensa Y marca gol FIFA 18 El resumen es ese FIFA 18 Ahora nos toca remontar un partido Que estaba igualado En el que Córdoba no había llegado Y bueno Pues nada Pues muy bien Bien Maravilloso Al palo, tío Al palo Qué guay Qué bien Vamos, Salvi 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 consigue el empate Vamos En el minuto 77 Y tenemos que ir ya por el segundo, tío Para ganar este partido Madre mía, tío Madre mía El portero, por favor Joder Qué bien lo ha esperado, tío Qué bien ha esperado Abel Ruiz La llegada de Moja Que marca su primer gol El segundo del partido Y el gol que de momento Nos da la victoria Menuda remontada Aquí en el final De este partido, tío Venga, ya Llega a meter esa moja Y ya Habría sido esto El cachondeo máximo El centro Que lo despeja Y esto Que pasa Va a acabar, ¿no? Esto va a acabar Vamos a poner otro centro Va a volver a coger Al portero Y esto está ya Acabadísimo Y está Victoria 2-1 Frente al Córdoba Después empezar perdiendo El cerebro a los jugadores Con rabia Porque sí Porque era una injusticia Ese gol que nos había metido El Córdoba Y porque hemos conseguido Remontar Este partido Con dos goles Con un tiro al palo También ahí De Barral También ha tirado Un tiro al palo El Córdoba Hay que decirlo La jugada de esta, tío Que Menudo tiro ahí De primeras Tiro ahí de primeras Que ha salido como de vaselina Que da al palo Le da al portero por detrás Que así acaba En gol en propia, ¿no? Increíble también Esa jugada Y por supuesto Increíble Como la he esperado Con Abel Ruiz, tío Esperando la llegada de Moja, tío La llegada de Moja Que ha llegado ahí Y la ha reventado de primeras Para darnos la victoria Ya los cambios Son decisivos Los revulsivos Son decisivos Dos tiros a puerta Dos goles Pues me da igual Me da igual Te jodes Los cinco tiros del Córdoba No han llevado ningún peligro Ningún peligro El gol y el tiro al palo No ha tenido más el Córdoba En todo el partido El gol y el tiro al palo El resto no han sido ocasiones reales El Córdoba Y nosotros hemos tenido esas dos Hemos tenido ahí la chilena Final de Moja Que no ha sido ninguna tontería El tiro al palo de Barral Hemos tenido más ocasiones De las que Puede llegar a indicar Dos tiros a puerta ¿No? En fin, victoria Tres puntos más Y hemos sumado seis de nueve En este episodio Oye, no está mal ¿Vale? No está mal Algún día sumaremos nueve de nueve No lo sé ¿Quién sabe? En el próximo no será Porque tendremos Copa Y en la Copa Evidentemente no sumamos puntos O eliminamos al reuso O a ver Que por cierto Creo que es a Creo que es a Partido único Ya lo veremos en el siguiente episodio Pero bueno Vamos a echarle un ojo Pero como os digo Creo que es a partido único Efectivamente Esta primera ronda Es a partido único Y ya la segunda ronda Si avanzamos Seguramente nos toque Un equipo de primera división Es lo más probable Y como os digo Lo veremos en el siguiente episodio ¿Vale? Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima cracks Adiós Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil